Saludos mi gente, que alegría que están con nosotros aquí en este ratito en el programa De hoy, estaba viendo ahí la introducción y viendo esa foto de todos esos viajes que hemos hecho La verdad es que, miren, yo creo que estamos ahí, ya estamos viendo, empezando a ver un poquito de luz Al final del túnel con esto de los viajes La semana pasada, pues ya los que están en nuestra lista de correos Ya les enviamos una información del estatus más o menos de cómo vamos Pero sí algo que quería decir, aparte de que estamos deseosos por retomar estos viajes Pero, oigan, muchos de los destinos que uno está mirando Para muchos de ellos están exigiendo que se esté completamente vacunado Así que, por favor, vamos a seguir con ese esfuerzo Saben que razón religiosa los católicos no tenemos Porque los católicos estamos a favor de la vacunación Y el propio Vaticano ha dado luz verde a las tres vacunas que ahora mismo están pendientes Que se están usando, tanto la de Pfizer, como la de Moderna, como la de Janssen Así que, no le ponga más excusa a la cosa Usted chequee con su médico y si no tiene una razón médica Oiga, arranque vacunas a ver si salimos de esto lo más pronto posible Y sobre todo también, si quiere unirse a alguno de nuestros viajes Para casi todos los destinos están exigiendo el que se esté completamente vacunado Particularmente el de Tierra Santa Que es la posibilidad más cercana que podemos tener Pero estamos hablando quizás para final de año Así que esté pendiente a la información Bueno, y hoy nosotros pues estamos, vamos a tener un programa bien variado Va a estar con nosotros Aidez Sayas en vivo del cuento También nos vamos a hablar de lo que del Papo Rosario Debo decir, nos viene a traer información sobre sus más recientes proyectos musicales Vamos a hablar con Víctor Rodríguez sobre cómo el Seguro Social ha estado dando sus servicios Dentro de la pandemia, casi todo de forma digital También vamos a hablar de lo que hace la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico Pero vamos a arrancar rapidito porque esta persona está aquí en el estudio Después de tanto tiempo y que por fin vamos a poder vivir del cuento en vivo y a todo color Aidez, qué alegría que estés con nosotros Súper contenta, guardando distancia estoy vacunada, tengo mis dos vacunas Igual nosotras acá también, así que... Sí, porque también queremos, no solamente por uno, no por la salud, sino por el resto Y como usted sabe, yo vivo del cuento y vivo inventando Oye, pues yo me imagino que has tenido tiempo para inventar Vivo del cuento continúa evolucionando Y ahora vivo del cuento es una tienda Vivodelcuento.com Y en la tienda hay artículos que tienen que ver con ese juego de palabras que a mí me gusta Diseñé, ah, porque también estoy diseñando, padre En una libretita diseño y obviamente pues entonces un artista gráfico se encarga de hacerlo Pero hay, dentro de todo lo que tiene disponible la tienda, hay tres cosas que le quiero destacar Que quiero compartir con usted Y lo primero es que le traje este regalito que se lo voy a dejar aquí cuando se acerque Café vivo del cuento Es grano... Es de Cafetalera también Es grano de Puerto Rico, mire, con el sellito hecho en Puerto Rico Es grano de aquí La compañía que lo envasa tiene todas las licencias sanitarias Yo insisto en que es un café que le inspira Porque como es de vivir del cuento, le inspira Le inspira con idea Este lo voy a dejar aquí ¿Y de dónde te surgió esa idea de salir con el café vivo del cuento? Pues fíjese que es bien interesante Voluntariamente llamé a un amigo, voluntariamente para mí Y casi casi le impuse que fuera mi mentor Para comenzar con este proyecto de hacer una tienda en línea Pues porque no podía dar los talleres presenciales Otra serie de razones Además que sigue evolucionando el proyecto vivo del cuento Y él fue el que me dijo Oye, yo tengo el contacto y un café vivo del cuento Porque es que esa marca, eso de vivo del cuento es tan bonito Y yo, fantástico, a mí me encanta el café Déjenme decirle que uno de los productos que mejor se ha vendido en la tienda hasta ahora Es la taza que dice vivo del cuento y de café ¡Ave María! Que la diseñé Entonces hay productos, todavía no tiene todas las cosas que quisiera Porque toma tiempo, diseñarlas, el diseñador gráfico, todo eso Además que me metí a estudiar a esta tierna edad Y estoy en los finales ahora Entonces ahora en estos días pues Oye, pero la verdad es que le ha sacado provecho a todo este tiempo Mire, lo único que no le ha sacado provecho es a los zapatos Porque he vivido la pandemia en tenis Pero todo lo demás no ha parado mi mente de, bueno, buscar alternativas Entre otras cosas para uno relajarse un poco porque si nos ponemos a sentir el encierro Es difícil Y lo otro que yo he hecho, además de inventar café, de inventar la tienda He escrito muchísimo Cuando la gente habla o cuando yo digo escribir para sanar No es que uno va a agarrar un papel y hablar de todo lo que le tortura También es escribir cuentos, escribir novelas, inventar mundos Y tú crees que este tiempo de pandemia haya inspirado a que más gente estuviese Dedicarse a leer un poquito más de lo que normalmente leían antes de la pandemia Pues sabe qué, me atrevo a especular y a decirle que sí Y le voy a dar un dato bien interesante Y aquí voy a compartir con colegas que también son escritores Y que también están en la industria del libro Hay unos chicos jóvenes que tienen una tienda en línea también Que se llama Libro 787 En navidades fue impresionante Ellos hicieron una venta de navidad Y con sus números de venta ellos confirmaron Que definitivamente en Puerto Rico se lee Yo no sé si también el hecho de la pandemia Pero se lee Lo que pasa que a veces creemos Pues claro, cuando imagínense Cuando es una tarea Pues es un poco más pesado Porque no todas las tareas son de su agrado O de su interés ni del mío Pero cuando es una novela juvenil Graciosa, chistosa Escrita por ahí de esa haya Escrita por ahí de esa haya Cuéntanos de esa novela Crónicas de Olga San ¿Ol? Olga San Olga San Ok El primer juego de palabras Eso nos da una pista de la personalidad de ese genio Que era Olga San y no quería hacer nada Ok Él se va Los papás lo instan A que se vaya a hacer aventuras A conocer mundos A él le encanta el asunto de dibujar mapas Pues se va en un barco ¿Y sabe cómo se llama el asistente? ¿Cómo? A mi plín ¿Qué usted puede esperar? Olga San Y a mi plín Ok Y sus aventuras los llevan al reino democrático al garete Entonces créame que usted Mire padre Yo he revisado esta novela Antes de publicarla Usted no tiene idea Y siempre me río Yo digo Si yo que la he leído ya A lo mejor 20 veces Todavía me río Ustedes se van a entretener Yo digo Es una novela Y la parte de juvenil Está en signos de interrogación Así dice Novela juvenil Claro Porque tiene unos mensajitos ahí Que esa mente adulta Que sigue las noticias Pues puede captar ¿No? Que fueron cosas que añadí al final Porque yo la empecé a escribir Hace como 10 años Wow Empezar a escribir Escribía otra cosa La dejaba descansar Volvía Le añadía La pulía Y me di cuenta De que todo eso Que yo hago Y todo lo que he ido Descubriendo Lo voy a poner Por aquí ya también Todo eso Que he ido descubriendo ¿No? Con los años De escritura Quise compartirlo Y entonces Para Yo con la maestra Verá Yo rápido Organizando las cosas Además de las tazas Además del café Además de los libros En la tienda Está el curso El taller Te cuento un cuento Y es un taller Completamente en línea Que las personas Lo pueden tomar Al ritmo que gusten Y que aplica A diferentes cosas Y me explico A lo mejor Usted es de las personas Que siempre ha dicho Cuando me retire Voy a escribir un libro Y esas memorias Siguen ahí flotando En el tiempo Y no se acaban De comenzar a escribir Pues ese taller Va De lo general A lo específico Para enseñarle A las personas A escribir Más Con menos palabras Y a veces Yo digo eso Escribir más Con menos Y la gente Como que ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de dar Muchas explicaciones Si usted busca Las palabras adecuadas Logra expresar La idea Con menos palabras Y eso yo creo Que hace falta A veces se le da Tanta vuelta A la misma cosa Y bueno Hay una realidad Nuestro español Es hermoso Porque tiene Una cantidad De vocabulario Espectacular Pero a veces No necesariamente Hay que usar Todo el vocabulario En español Para expresarse Exactamente Oye Aide Antes de pasar Porque hay algo ¿Me pueden enfocar Un poco La carátula Un momentito ahí? Porque hay algo Que le quiero preguntar Aide Porque ella Más arriba No, arriba Arriba Aquí está ¿Por qué La O Con diéresi? Por hacerle exótico El nombre Por hacerlo divertido Una escritora Que sabe de español Y yo Pero la O Con diéresi ¿Por qué? Exótico Totalmente exótico Hay palabras inventadas Yo invento frutas Invento Es un país Es un lugar De donde él viene Donde la lluvia Es dulce Ok Créanme Que se va a entretener Es bien entretenida Es excelente Para llevar A las citas médicas Es excelente Con lectura de verano Cuando comencemos A viajar Es excelente Para llevar En el avión Y leerla Al llegar a destino Es bien entretenida Y es una De manera Está escrita De forma ligera O sea que Se van a entretener Hay mapas Hay ilustraciones Las ilustraciones Están hechas Por Aida Guzmán Estabillo No sé si pueden Si podemos captar Aquí un momentito Siempre lo viro Miren que belleza De ilustraciones Porque él Después que se va En sus aventuras Les enviaba Mensajes a los padres En botella Como las botellas Llegaban siempre Al mismo lugar Y le llegaban A los padres Pero hay muchas Cosas cómicas En la novela Bueno pero la verdad Es que Primero que Que bueno Que esa creatividad Ha estado ahí Que ha estado A flor de pie Reinventándote De alguna manera También Exactamente Exactamente Ya la página La tienda en línea Ya está Ya está Vivo del cuento Punto com Ahí encuentran Mis libros Van a salir Dos libros Infantiles Pronto Uno de ellos Uno de los sueños Y las metas Que tenía Mire que belleza Esa era yo De chiquita Oye pero te has quedado Más o menos Con el mismo look De pelo El mismo corte De cabello Padre Eso es lo único Que no ha cambiado Con el tiempo Pero ahí está La taza Hay algunos afiches Eso que se ve así Muy colorido Son afiches De una serie De afiches De un perrito Y sus amigos Como para decorar Cuarto O sea que hay Hay variedad Hay variedad De productos En la tienda Y están los libros Y saldrán también Unos infantiles Pronto Aparte del taller Que ya tienes Publicado en la tienda ¿Algún taller virtual Que estén ofreciendo O está disponible Para dar esos talleres? Estoy disponible Para dar talleres Si usted es escuela Si usted es Alguna organización Sin fines de lucro Hay fondos En la Fundación Puerto Riqueña Para las Humanidades Yo pertenezco Al catálogo De humanistas Se pueden comunicar Con ellos Y a través De la fundación Llegan a mí También Usted toma el taller O usted ya tiene Algún manuscrito Escrito Y quiere una mentoría Uno a uno Yo lo ofrezco también De momento Lo estamos haciendo virtual Pero si todos Estamos vacunados Pues podemos Volver al presencial Y le guío En el manuscrito Que usted tenga De acuerdo A lo que necesite Así que Otra razón más Para que vas a vacunar Bendito sea Dios Exacto Oye de verdad Que ha sido un gusto Que bueno Que hayamos podido Por lo menos Hacer esta entrevista Aquí presencial En mi gente Y mucho éxito Y a seguir adelante Ahora hasta Hasta Café Cultura Bueno Por lo menos Promotora De café De Puerto Rico Que bueno Gracias Café vivo del cuento Pues un abrazo Entonces nosotros Vamos a hacer la pausa Y volvemos con más De mi gente No se vayan Bueno mi gente Regresamos al programa Y sabemos que Toda esta situación De la pandemia Del COVID Ha llevado A que Oficinas Agencias Tengan que Reinventarse Y hacer acomodos A la manera De dar sus servicios Y la administración De servicios De seguro social No es la excepción Y para hablarnos Un poco De cómo han ido Dando ese servicio Durante este tiempo Tenemos con nosotros Mediante videollamada Víctor Rodríguez El portavoz De seguro social Aquí en Puerto Rico Así que Víctor Que bueno verte Saludos padre Milton Tanto tiempo Claro que sí Que alegría Que estés con nosotros Y aquí dentro De todo esto Pues viendo Cómo es que el seguro social Ha tenido que Adaptarse Dentro de toda esta situación De la pandemia Para seguir dando Los servicios Que lo siguen requiriendo Sí Mira desde marzo pasado Pues las oficinas De seguro social Pues no están recibiendo Visitantes Excepto para ciertas Situaciones de emergencia Que hayan sido previamente Coordinadas con nosotros Eso es para proteger Al público en general Como sabes que la Aunque nosotros Atendemos a toda la población Generalmente La mayoría de ellos Son personas vulnerables Personas de la tercera edad O personas con condiciones Incapacitantes Y entonces Para protegerlos a ellos Y tanto a los empleados Pues estamos trabajando Los empleados Todos de manera remota Desde los hogares Brindando el servicio A la comunidad Sabes que lo hemos explicado En el programa Que tenemos nuestro servicio En la página de internet En la página de SeguroSocial.gov Donde exhortamos a las personas A abrir su cuenta personal My Social Security Para monitorear Su récord de ganancias Obtener el estimado De sus futuros beneficios Y así como Hacer otras transacciones Pero las personas Que no tienen acceso Al internet Y necesitan comunicarse Con nosotros Tenemos nuestro centro De teleservicio El 1-800-772-1213 Pero sin embargo Como las oficinas Tanto en Estados Unidos Como en Puerto Rico No están recibiendo visitantes Como dije anteriormente Excepto para ciertas situaciones Limitadas o de emergencia Que hayan sido previamente coordinadas El tiempo de espera En el 1-800 Es mucho mayor Por lo tanto Como están viendo en pantalla Les voy a explicar Cómo usted puede Acceder a nuestra página De internet Y conseguir el número directo De la oficina Del seguro social Que le brinda servicio A su comunidad Al área que usted vive Están los empleados Trabajando Atendiendo llamadas De lunes a viernes De 9 de la mañana A 4 de la tarde Y están atendiendo De sus hogares Y entonces Para usted conseguir El número telefónico De su oficina local Del seguro social Puede buscar En nuestra página De seguro social Hay una sección Que dice Comuníquese Le hace clic Y al llegar ahí Va a encontrar El localizador de oficinas Donde le va a permitir Luego que acceda Ahí Entre el código postal Y entonces Si usted vive en Ponce Le va a dar El área de Ponce El teléfono de la oficina De Ponce Si es el área de Mayagüez Si es el área de Guayama O Carolina Y así se canaliza La llamada Y lo atiende Más rápido Las llamadas Todos los servicios Estaban dando Por teléfono Como dije anteriormente Y generalmente Lo que sucede Es Lo orientamos Si hay que coordinar Una cita con usted Pues se le coordina Una cita Día y hora Que lo van a llamar A su hogar Para que se le llene La solicitud de beneficio O del trámite Que quiera hacer Hay situaciones En las que Tenemos espacio En el momento Y lo podemos atender Y llenar Toda su solicitud En ese momento Y hay otra situación Otros servicios Que usted por ejemplo Necesite Que le enviemos Una certificación De beneficios De lo que cobra De seguro social O tramitar Su tarjeta De seguro social O algún otro asunto Nosotros vamos a explicarle Le podemos enviar Los documentos Por correo Y en situaciones En las que usted Tenga que llenar Un formulario especial Con nosotros Le vamos a explicar Si tiene acceso Al internet Como puede conseguir Ese formulario Para accederlo Imprimirlo Y enviarlo por correo O por fax A su oficina local Del seguro social Pero si usted No tiene acceso Al internet Pues el empleado Pues le va a facilitar Ese formulario Se lo va a enviar Por correo O por fax Y le va a dar Las instrucciones Para que usted Lo llene Lo complete Y lo devuelva En situaciones Que haya que someter Algunos documentos O algo Pues se coordina Con la oficina Como usted va a enviar Esos documentos Caso a caso Víctor Una de las cosas Que yo sé Que la gente También está pendiente Tiene que ver Con el seguro social Sabemos que Hay muchos intentos De fraude Y de todo lo demás Claro ¿Cómo las personas Se pueden sentir seguras De que cuando Entran esta información Particularmente En la página web Está protegida La información Que están sometiendo? Claro Tiene que ser La página oficial Del seguro social Seguro social Punto gov Gov Y la sección De my social security Es un sistema Bien seguro Y es punto gov Acordarse que es punto gov Y es la página oficial Y en cuanto Al asunto De la llamada fraudulenta Que sabemos Que hemos hablado Eso lleva varios años En que llaman A las personas Tratando de obtener Información personal Por ejemplo Le están preguntando Le están diciendo Que divulgue su nombre Su seguro social Y todo eso Seguro social Como tal Nosotros no vamos A comunicarnos Con ninguna persona Por teléfono Ni lo vamos a llamar De sorpresa A menos que usted Tenga un trámite Pendiente por nosotros Me explico Supongamos que usted Llama al seguro social Y por supuesto Va a comunicarse Mayormente Y exclusivamente Al número directo De su oficina local Del seguro social Que de hecho Dije que lo puede hacer En internet Pero nosotros Conociendo que hay personas Que no tienen acceso Al internet Para conseguir ese número Nuestra agencia Ha compartido Esa lista de números Telefónicos Con entidades del gobierno Y organizaciones Por ejemplo La Procuraduría De Personas de la Avanzada La Defensoría De Personas con Impedimentos Los alcaldes Los municipios Y otras organizaciones Que si ven a la comunidad Para que tengan Conozcan Cuál es el teléfono A la oficina cercana Si usted por ejemplo Llamó a la oficina Digamos que le tocó La oficina de Bayamón O la de Ponce O la de Aguadilla Pues entonces Le van a decir Va a estar día a tal hora Puede ser que lo van a llamar Para una entrevista Ya usted está esperando Esa llamada Porque ese día A esa hora Ya usted coordinó Con nosotros directamente O puede ser Que días después El mismo empleado Que lo atendió Supongamos que La empleada Se llama Cindy Que fuera que Lo atendió Y usted sabe Cómo se llama Cindy Y es la empleada Que lo atendió Pues días después Cindy Puede ser que se comunique Con usted Para darle seguimiento A alguna documentación O algo que no se haya recibido O darle seguimiento A algo que usted tramitó Pero usted es que debe iniciar Mayormente el trámite Nosotros nos vamos a llamarlo Así de sorpresa Hay mucho menos Con estas llamadas amenazantes Que están diciendo Usted Su número de seguro social Va a ser suspendido Por presunta actividad ilegal Que si usted no se comunica Con nosotros Lo vamos a arrestar A mí me llegó esa llamada La recibí A mí me llaman también A mí me llaman también Bueno Y mira lo interesante Padre Milton La llamada casi siempre dice Usted Tú ¿Y quién es tú? ¿Quién es usted? Que me llamó al teléfono ¿Sabe quién soy yo? ¿Quién es tú? Tú Hay muchos tú en la sociedad Muchos usted en la sociedad Y la llaman en inglés también Así que Mayormente Así que no No divulgue ningún tipo de información Si usted tiene O sea No divulgue información Pero si Si usted tiene dudas Que tiene que ver algo Con seguro social Pues usted Busca el número De la oficina local Del seguro social Y lo tramita directamente Con su oficina local Del seguro social Pues ya lo saben Así que nuevamente Víctor Gracias por estar con nosotros Y ha sido un gusto también Verte nuevamente Después de este tiempo Esperemos que pronto Ya sea acá De forma presencial Pero mientras tanto Ahí saben que seguro social Sigue dando servicio Digitalmente Por teléfono O por la página web Seguro social punto Gov No cojan los com Ni si no terminen En gov Ya saben que esa no es ¿Ok? Bueno Así mismo Gracias Víctor Nosotros vamos a continuar Y al regreso Vamos a estar hablando Del trabajo que realiza La fundación de esclerosis múltiple De Puerto Rico Y vamos también A ver un interesante reportaje Sobre el lirio De la virgen Una flor bastante rara Ya volvemos Bueno bien Regresamos al programa Y nos conectamos Mediante videollamada Con Joani Santiago Que es coordinadora Del servicio al paciente De la fundación de esclerosis múltiple De Puerto Rico Así que le damos la bienvenida A Joani Saludos Saludos Que padre ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Espero que tú también Estés bien Oye Vamos a hablar primero Un poco Que la gente Conozca Lo que hace La fundación de esclerosis múltiple De Puerto Rico Pues la fundación De esclerosis múltiple De Puerto Rico Es una entidad Sin fines de lucro Que lleva 21 años Y nuestra misión Y filosofía Está en la coordinación De esfuerzos Para mejorar La calidad de vida De pacientes Con esclerosis múltiple Y cuando hablamos De esclerosis múltiple ¿De qué condición Estamos hablando? ¿Cuáles son esas condiciones Que se trabajan? Ok La esclerosis múltiple Es una enfermedad Crónica Neurodegenerativa Del sistema nervioso central En el sistema nervioso central Entiéndase cerebro Cordón espinal Y nervio óptico Cada cinco minutos Se están diagnosticando En el mundo Un paciente Con esclerosis múltiple Entre los síntomas Que pueden tener Algún paciente Es adormecimiento Debilidad muscular Problemas de visión Mareos Y otros síntomas Que son muchos Porque le llaman La enfermedad De las mil caras Así que Bien variado La sintomatología De cada paciente ¿Son condiciones Que pueden ser tratadas? Sí Claro que sí No tiene cura La esclerosis múltiple En este momento No tiene cura Pero sí Hay medicamentos Que ayudan A parar La progresión De la misma Ahora La fundación Como tal Pues aparte Está dando los servicios A estos pacientes De esclerosis ¿Qué tipo de servicio Entonces le ofrecen A ellos? Sí La fundación Tiene cuatro programas Pilares Tenemos Lo que es Ayuda al paciente De paciente Necesitar algún equipo Médico Ayuda con deducibles Demaray Terapias físicas Pues la fundación Está disponible Para asistirle En ese En ese Aspecto Tenemos el programa De bienestar Que son Clases de yoga Pilates Acuaeróbicos Equinoterapia Para ayudarles En este aspecto Físico Mental Y emocional Tenemos grupos De apoyo Alrededor de la isla Tenemos ocho grupos De apoyo Que se reúnen mensualmente Lamentablemente Por la La cuarentena No se han podido Reunir Pero si mantienen Comunicación Y tenemos Los programas Educativos Que sabemos Que es de mucha Importancia Para mantener Tanto a pacientes Como el público General informado De la condición Y los progresos Que hay Veo que eres Una persona Joven ¿Qué te ha llamado A dar tu tiempo Tu servicio A esta fundación? Pues El servir No sé Es pilar Es importante Todo el mundo Debe hacerlo Así que Invitamos también A las personas Que quieran ser Voluntariados En la fundación Tenemos actividades Que los utilizamos Y no hay nada Mejor que dar Qué bonito ¿No? Ahora ¿Cuáles son Los próximos Los proyectos Que tienen Ahora Próximamente Para beneficio De los pacientes Y de la ciudadanía? Pues Tenemos Actividad Educativa El 12 De junio Cae sábado A las 10 De la mañana Vamos a tener Como invitados Dos Disculpe Dos médicos El doctor Edmundo Jordán Que es cardiólogo Y la doctora Agosto Que es endocrinóloga Y Tenemos actividad En agosto Dios mediante Será el 3K 5K De la fundación Que siempre se hace Para el mes de marzo Pero por la pandemia Pues se nos Complicó Va a ser el 7 De marzo Caminata Carrera A beneficio De la fundación Y los programas Que ofrece ¿Cómo lo van a hacer? ¿Va a ser virtual Tanto la conferencia Con los doctores Como la Caminata? La conferencia Va a ser virtual El seminario Educativo Será virtual El 3K 5K Esperemos Que sea De manera presencial Esperamos en Dios Que se dé Que las personas Se vacunen Y Podamos reunirnos Físicamente Somos tantos Los que esperamos Este tipo de actividades Por eso Que bueno Que sigan insistiendo Con la vacunación A ver si esto Salimos De lo más Posible Ahora Hablando un poco Sé que no eres Doctora Pero quizás Conoces De la Condición Para Para estas Personas Que tienen Las condiciones De esclerosis Múltiple También se les Está recomendando Que puedan Vacunarse Claro Claro que sí Se está Recomendando Que se Vacunen Y que Puedan Consultar Con sus Neurólogos La administración De la misma El momento Idóneo Para que ellos Puedan Vacunarse Pues también Así que ya lo saben Usted se quede Con sus Médicos Para que También puedan Acceder A la Vacunación Nuevamente Vamos a repetirle Nuevamente Las fechas De las actividades Para que aquellos Que no hayan podido Tener Y dónde Pueden Acceder A mayor Información Claro que sí El seminario Educativo Será El Sábado 12 de junio A las 10 de la Mañana Por la Plataforma Zoom El 7 de agosto Será El 3K 5K De la fundación Y para más Información Se pueden Comunicar A 787 723 2331 O Acceder A nuestras Redes Sociales Arroba FEM Abrazando Y a nuestra Página Web www.fempr.org Pues te agradezco Giovanni Por haber estado Con nosotros La noche De hoy Con esa Información Y también A los Pacientes A los Familiares Accedan A toda Esta Información Y sobre todo También Este seminario Y los que puedan Arrancar a correr Por fin Físicamente También Busquen Información Muchas bendiciones Para ustedes Gracias Igualmente Vamos nosotros A una corta Pausa Pero regresamos Aquí a mi gente Por el canal 13 Televano El canal De la familia Bueno mi gente Hoy nuestro programa Se engalana Porque tenemos Aquí un gran Exponente De nuestra Música Y es que Está con nosotros Papo Rosario Que viene a hablarnos De su más Reciente Obra musical Y también De todas esas cosas Que han estado pasando Y lo agradecido Que está Dios Así que Papo Que alegría Tenerlo en el programa En la noche De hoy Padre Antes que nada Muy buenas Vengan todas las personas Que se muestran En 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 Para mí Es un negocio El poder hablar Con usted Porque Tengo tanta Admiración Y entonces Para brindarme Esta oportunidad De yo Llevarle Al Al Público Decirle al Público Sobre mi Más reciente Trabajo Discográfico Se titula Salsa De la Buena Está hecha Con mucho amor Está hecha Pues Con la salsa Tradicional En busca De De que Esa salsa Pues continúe Nuestro Nuestro ritmo Nuestra música Y contribuir Con mi legado De esa manera Ya pues Estuve Mucho tiempo Con el Gran Fumo De Puerto Rico Pero entonces Ahora le toca A Papo Rosario Que bueno Muchísimas gracias Padre Y que bueno Que podamos contar Con usted otra vez Y que se Siga escuchando Esa música Pero Sabemos Ahora mismo La salud Ya está Ya está bien Porque sabemos Que estuvimos orando Mucho también Por usted Y pidiendo Para que Se recuperara Bueno Padre No es lo mismo De siempre No es el mismo De antes Pero Por lo menos Le puedo decir Que mi intención La energía El sabor El deseo Esto Esto es Una misión Que Papá Dios Nos ha enviado Y el poder Tener una segunda oportunidad Y poder hacer Y poder hacer lo que A uno le gusta Que lleva la música Honradamente Me siento Eso me motiva Y como usted dijo Las oraciones Son las que me tienen De pie Mi comparecencia Pues no se sabía Si caminaba Como era Que iba a caminar Tuve siempre Ese deseo De seguir Hacia adelante Porque soy guerrero Y pedí mucho A Papá Dios Y Papá Dios Una vez más Me concede Entonces en esta ocasión Una segunda oportunidad Me siento muy bien He continuado Mi terapia De contenedor Ahora no Porque Saben que Con la función Del aislamiento Este social Pues estamos Me estaba metido En el gimnasio Entonces ahora Hago mis ejercicios Aquí mismo En casa Y Y Trato de continuar Con eso Hago mi terapia Acá a mi manera Sin perder La costumbre Esta de De continuar Pues este Es esencial Para mí Y me siento Muy 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 bien Padre Que bueno No entiendo No entiendo Cual es la conexión Que hay Entre el barruto Este de lluvia Y los huesos De uno Eso Eso Ya llega Una edad En que ya uno Se convierte También en casi Casi Puedes predecir El tiempo Con lo que uno Siente en el cuerpo Entonces Cuando hay ese barruto Ahí como que Me duele más Me molesta más Pero Soy guerrero Como le dije Padre Y nada Me tomo Mi pastillita De dolor Ya estoy Acostumbrado A vivir Con el dolor Y yo sé Que esta otra Terapia Volver a mi Terapia Natural Que es Llevarme Alegría A la música Con una misión Que me puso Papá Dios Sobre mis hombros Eso va a ser Mi mejor terapia Estar en el Tantarima Y ver a mi público Eso me llena Sobremanera Y cuéntanos Entonces De ese tema O sea Quieres traerlo nuevamente Volver otra vez A esa salsa Que nos ha mantenido Siempre Con esa historia Y esa Pues esa música Por dentro Como decía Nuestro maestro Pijuan Aquí En Val Descanse Que siempre Que sana Y que libera Porque Basta Poderse escuchar Esa primera nota Y ya empezar A menear el cuerpo Si Yo diría Que es como Una magia Porque Yo recuerdo Que había veces Nosotros Estábamos cansados Extenuados Y Vamos para otro baile Y entonces Nos montábamos En una guagua Estábamos Cinco horas Dos Tres horas Una hora Hora y media Lo que fuera El tiempo Y Y Y Y Y era para la tercera La tercera ocasión Que tocábamos En esa misma noche Íbamos muertos Y una vez Nos equipábamos A la tarima Una magia Marcaban Hasta para el marcar A cuatro Y se acabó El dolor Se acabó El cansancio Se acabó Todo Caliente el cuerpo Otra vez Y vamos Es un bendición de Dios Bendito O sea Así es Talento dado Y ahora Cuéntanos Cómo se llama El tema Que están ahora Promoviendo El tema Que estamos Promoviendo Ahora Se llama Salsa De la buena Comenzamos Con Con El Y yo Estudiamos Juntos En la escuela Superior De la Marada 20 Y entonces Nos acudimos Yo por un lado Yo por otro Después Nos hemos encontrado Gracias a Dios Y decidimos Pues Trabajar Juntos El primer corte Fue gracias Yo dándole gracias A papá Dios Dándole gracias A todos ustedes Por tantas bendiciones La razón Por la cual Estoy aquí De pie Invitando A que Ante la adversidad Hay que seguir Hacia adelante Después hicimos Hacia la tierra Donde nací Y ahora Este número Este tercer corte Que dentro Del ciclo Que Teníamos Pautado Cierra Este ciclo Para eso Se va a terminar La producción Con el favor De Dios Y lanzarlo Esperemos Esperemos que para julio No tengo una fecha Exacta Pero esperemos Que Que podamos Ya salir Sacar El trabajo Dictográfico Completo Decidimos Hacer Un video En este número Porque Era el número Que más Se identificaba Que más Perdía Este video La salsa De la buena Y lo que pasa Que yo tengo Para ti Salda De la buena Y entonces El tema Es un estribillo Que fácilmente Se pega Decidimos Con este número Hacerlo Y Nos ha dado Resultados Entonces Estamos en la promoción Todo el mundo Las críticas Pues son Favorables Son En favor Así que Dios dirá Y el público Que es el soberano Ellos son Los que te quieran Y los que te ponen Con la bendición De Dios Y la verdad Es que en el caso De ustedes Pues también Lanzarse a hacer Algo así Como En el tiempo De pandemia Pues también Eso tiene Sus dificultades Sin embargo Ahí estamos viendo Algunos de esos visuales Y está Esos colores Espectaculares Qué lindo ¿Dónde grabaron Papo? Perdón Eso les digo En La Hacienda La Colina Esto queda En Maguayo En Dorado Entonces El primo Mío Es el El administrador Del mismo Y entonces Pues él me prestó Las facilidades Y entonces Pues ahí Hicimos Buscamos El corillo De baile De José De José Reyes Y el primo El otro primo Mío Que se la dio De sonidista Punco Entonces Esto es un trabajo En grupo Esto es un trabajo Qué bueno Y se nota Que están pasando De maravilla Así que Así será la gente Cuando vea el video Cuando escuche El tema Papo ¿Dónde las personas Ya pueden acceder Al tema Al tema O al video? Sí, sí Pueden acceder A paporosario.com O paporosario.fr Que está en Instagram Pero en todas las plataformas Se encuentra El video Y se encuentra también El numerito Excelente Bueno gente Hay que mover el esqueleto Aunque sea en el balcón De la casa Pero hay que Hay que celebrar Poco a poco En lo que En lo que Lo que podemos hacerlo Ya más Más socialmente Papo La verdad es que Una alegría Haberte tenido en el programa Muchas bendiciones Muchas salud Sigue con esas terapias Y bueno Ahí vimos que En el baile Se notaba un buen meneíto Así que Parece que va bien la cosa Todavía queda algo Porque el recuerdo El padre Que lo bien aprendido Nunca se olvida Eso Oye pues que Dios te bendiga Mucho Y gracias Por estar con nosotros En el programa de hoy Hasta la próxima Aquí para servirle siempre Igual Bueno gente Y ahora Vamos a ver Unos videos Que nos envía Nuestro hermano Del Christian Media Center Vamos a hablar primero De uno bien interesante Que se llama El lirio de la Virgen Porque es como Una flor Un poco extraña Pero vamos a ver por qué Es primavera En Oriente Medio Un viaje para admirar La floración De una planta originaria De esta tierra El lirio de la Virgen Que podemos encontrar En reservas naturales Del país Y que es considerada Una especie En peligro de extinción La encontramos Especialmente En Berchevá Que en la Biblia Es la ciudad En la que vivió El patriarca Abraham Los lirios Son flores De tallo largo Que miden Desde 90 centímetros Hasta un metro y medio Y son muy fragantes Esta planta se llama Lirio de la Virgen Lilium Candidum En latín Y es originaria De Israel De la parte norte De Israel Líbano Siria Y Turquía El laboratorio Realiza investigaciones Sobre la floración Del lirio Y la continuación De la especie Con las necesarias Autorizaciones Recogimos algunas semillas Y bulbos De la naturaleza Las trajimos aquí Y las plantamos En mi laboratorio En la Universidad Ben Gurion Y con este material Empezamos a investigar Uno de los principales proyectos Será hacerlo florecer En torno a la fiesta De la Anunciación Y en Pascua Naturalmente El lirio Florece en su medio natural A finales de abril O en mayo Y aquí florece más rápido Porque nos encontramos En el sur Y hace más calor Según la investigadora El lirio Ha sido adoptado Como símbolo En muchas culturas Descubrí esta flor Por casualidad Y me atrajo Porque es muy hermosa Y significativa Para muchas culturas Ha sido el símbolo Del pueblo hebreo Se encuentra En citas bíblicas Y encontramos El tema del lirio También en importantes Lugares de Israel Como el templo En la menorá Tras la destrucción Del segundo templo Se hizo importante Para los cristianos Y tiene este vínculo Con María La planta es conocida Como lirio de la Virgen Por su asociación a María Probablemente por su pureza Se puede ver Como es blanca y pura El Papa Francisco Ha recibido como regalo Algunas semillas De este lirio Una delegación de estudiantes Fue a Roma Y se reunían con el Papa Noga Que trabaja En el Ministerio de Turismo Me pidió que pensara Algo interesante Que ofrecer al Papa No se me ocurrió Nada mejor Que ofrecerle Las semillas De esta flor Y así fue Las flores son únicas Y especiales Son un producto peculiar Las flores acompañan A las personas Desde la cuna A la tumba La gente usa las flores Para manifestar emociones Nos encanta Trabajar con flores Y es también Nuestra actividad comercial Pero es Es un negocio Una belleza rara Descubierta Y cultivada En Tierra Santa Para hacer que la fama De pureza De esta flor Tanto como su perfume Se perpetúe Otro video que nos envían Y en la celebración Y en la celebración De la fiesta En el Monasterio Salesiano De Jerusalén Las palabras del fundador Se concretan Queridos amigos Queridos amigos La fiesta de María Auxiliadora Es un preludio De las celebraciones De nuestra presencia En los cielos Por el simple motivo De que nuestra bendita madre Es vista Como la reina De los ángeles La reina De los apóstoles Y la reina De los santos De hecho Hoy en esta fiesta Celebramos Lo que un día Celebraremos en el cielo Con nuestra madre Santísima Os deseamos Una muy feliz fiesta De la madre Santísima Dios os bendiga Con gran amor Y gratitud Por las acciones Llevadas a cabo Por la Virgen En su vida y misión Don Bosco decía Que todo lo ha hecho ella Frase usada también Por Monseñor Jonas Habib Salesiano Y fundador De la comunidad Kansal Nova Cuyos misioneros En Jerusalén Participaron En la celebración Todo lo ha hecho ella Así exhortaba Don Bosco A los salesianos Pero también nosotros De Kansal Nova Podemos afirmarlo Pertenecemos A la familia salesiana Y también en Kansal Nova Todo lo ha hecho ella Como nos recuerda Monseñor Jonas Habib Y para mí Para nosotros Estar aquí hoy Y poder celebrar Junto a los salesianos Esta solemnidad Es sin duda Una gran alegría La invocación A auxilio De los cristianos Fue introducida En la letanía De la Virgen Por el Papa Pío V Tras la victoria De los cristianos Frente a los musulmanes En la batalla De Lepanto En 1571 Y en 1815 El Papa Pío VII Instituyó La fiesta De María Auxiliadora Que se celebra Cada año El 24 de mayo En 1862 Se documentan Apariciones De María Auxiliadora En la ciudad italiana De Espoleto Ese mismo año Don Bosco Inició la construcción En Turín De un santuario Dedicado a la Virgen Auxilio de los cristianos Y él mismo Se encargó De divulgar Esta devoción Que la Virgen Continúe siendo Auxilio De todos aquellos Que sufren A causa De la guerra De la pandemia Y de tantos Otros males Nuestra señora Auxiliadora Ruega por nosotros Amén 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 Que siga rogando Por nosotros Bueno amigos y amigas Recuerden que nosotros También Usted puede seguirnos A nosotros En nuestras redes sociales Del programa Mi Gente Donde nos pueden conseguir Tanto en Instagram Como en Facebook Como Mi Gente Canal 13 También si desea Acceder Y escribirle A la producción Del programa Escriba Programamigente Arroba Gmail Punto com Programamigente Arroba Gmail Punto com En mi caso particular Pues me consiguen Tanto en Instagram Como en Facebook Y en YouTube Como arroba Padre Milton PR Ahí también pueden Seguirme En las diferentes Redes sociales Y se me bloque El Twitter también Así que ahí también Estamos incluidos Oigan También quiero recordarles Que nuestra Academia de Espíritu Santo En Levitown Tiene la matrícula abierta Para el próximo año escolar Estamos preparándonos Para irnos presencialmente Si todo sigue Como va Pero aún Si tuviésemos Que quedarnos híbridos O tuviésemos Que irnos Mantenernos virtual Estamos preparados Tenemos programas Desde prekinder Hasta el grado 12 Horario extendido Tenemos programas Donde enfatizamos El inglés Como segundo idioma Estamos integrando Las bellas artes Dentro del currículo Porque hemos notado Que hay un talento Grandísimo En nuestros estudiantes Pues estamos integrando En el currículo También las bellas artes Así que les exhortamos Que llamen Al 787-784-0905 787-784-0905 Para mayor información Y recuerden Miren El canal de YouTube De nuestro canal 13 Síganse suscribiendo Que ha sido todo Un éxito Usted cuando busque Este canal 13 En YouTube Busca la parte Que dice suscribirse Se suscribe Le da la campanita Esa que está ahí Le dice todas Para que cada vez Que sube algo nuevo Le llega una notificación Y usted pueda disfrutar De toda la programación Que se va subiendo A nuestro canal De YouTube De Teleoro Canal 13 Y les imparto La bendición Para el programa de hoy Que el Señor Les bendiga Y les guarde Haga brillar Su reto sobre ustedes Y les conceda su favor Vuelva su mirada A ustedes Y les conceda la paz Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Hasta el próximo programa ¡Gracias!